Lamentablemente la inseguridad se rige bajo otras reglas, bajo otros principios y sigue la inseguridad creciendo a nivel del país y sobre todo a nivel de las ciudades que concentran la mayor cantidad de recursos. ¿Cómo está? Lo acabo de ver, estaba en confusión porque yo lo había confundido con Oscar Valdés, que era el ministro en esa época, sí, el ministro en esa época de Ollanta Humala, que estaba en funciones cuando precisamente se le hizo todo este seguimiento a Whitman Ríos. Pero yo sé que usted es un hombre muy, muy, muy conocedor del tema. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó en esas épocas? ¿Qué fue lo que pasó con Whitman Ríos? ¿Y por qué se le acusa de haber filtrado información, señor Valdés? Bueno, precisamente el ministro Valdés, como usted ha mencionado, se encontraba en esos momentos a cargo del Ministerio del Interior y él recibió directamente la queja de la fiscal Wendy Calero Espino, que tenía que hacer con el proceso de búsqueda del señor Artemio. En esa época, en el 2011, se encontraba activa una división especial de la policía que se había desprendido de la dirección antidrogas y que además también estaba integrada por otros efectivos especializados en la lucha contra el terrorismo. El general Whitman Ríos, en esa época, era jefe del Frente Policial Guayaga, bajo cuya responsabilidad caía territorialmente la zona donde operaba Arteba. Esta división especial tenía diversos integrantes, entre ellos dos de los integrantes actuales del Grupo Especial de Apoyo al Ministerio Público. En esa época, era el mayor colchado y también se encontraba Lozano, el actual coronel Lozano, eran partes de esta división especial. Eran conocidos como René y Vica, bajo sus seudónimos. Y ellos venían haciendo el seguimiento, había un sistema organizado de escuchas, se había infiltrado al grupo de Artemio. Entonces, manejaban información bastante relevante y bastante confidencial y secreta. ¡Exitosa! Lo que dice la información a la que yo he accedido y que también se ha sido publicado en otros medios, mal que bien, muy parecida, es que Lozano, junto con este equipo especial, iban a intervenir al campamento donde se encontraba Artemio y ellos dieron cuenta, de manera absolutamente reservada, a su jefe, que era el general Ríos. Entonces, como había un sistema de escuchas absolutamente vigente, el sistema escuchó a través de algunos teléfonos que pertenecían a informantes y que pertenecían también a otros operadores de la zona, que el general Ríos se comunicaba con ellos, les estaba alertando sobre la posible incursión de este equipo especial. Bueno, ¿se comunicaba con quién, viceministro, ex viceministro? ¿Con quién se comunicaba? ¿Con los terroristas? ¿Con contactos de terroristas? Comunicaba con informantes, que después inclusive fueron abatidos en una intervención. ¿Y cómo puede ser que esta clase de traiciones se hayan perdonado y que haya seguido en la carrera militar o en la carrera de la PNP? Bueno, decidió en esa época, por lo que tengo entendido, el ministro y el ministro de Público, no hacer mayor escándalo, sino reemplazarlo de inmediato al general Whitman Ríos y no hacer mayor escándalo porque eso podía hacer caer, si es que se agendaba a la luz, todo lo que había ocurrido podía, hacía peligrar todos los operativos que se estaban ya desarrollando y la estrategia que se había desarrollado para capturar Artemio, cosa que ocurre cinco meses después, por cierto. Y que también, precisamente, ahí vienen ahí los obras, Lozano y Colchado. Y Colchado, claro. Vemos las fotos, incluso de Artemio, ahí está Ollantumala, y en ese escenario militar y policial estaba extrañamente Nadine Heredia. Bueno, pero más allá de eso, entonces, cansa perfectamente, ¿no? Es decir, le gusta dar información. Ya tiene precedente el señor Ríos. Sí, entonces, claro, entonces, con ese antecedente es bien difícil, en realidad. Yo no veo que sea algo saludable mantenerlo en la posición de dirección general de inteligencia en el ministerio, ¿no? Manejando la inteligencia, la contrainteligencia y los recursos para la inteligencia. Sin embargo, el ministro ha decidido ponerlo a él, y aquí sí quiero poner de relevancia un tema que no es menor, y es que existe un, aparentemente, si está llamando una especie de, ¿cómo podríamos llamarle? Un tema de argolla, o de, digamos, una suerte de protección, un círculo de protección, del presidente Castillo, integrado por ex-miembros de la Guardia Republicana, que serían, de las cuales, integrante, el ministro Willy Huerta, el viceministro de Orden Interno, César Gamarra, todos en general de retiro, el general de retiro, Wisman Ríos, el coronel, este, también, que es Luis Sánchez, que es el que encuentra, se encuentra con inteligencia, y acaba de entrar también otro coronel, Mario Dávila, también ex-Guardia Republicana, hace ese cargo de la dirección de operaciones estratégicas de recursos también de la DIGIMIN. Y esto tiene que hacer, a su vez, con la presencia del coronel Tarazona, también ex-PNP, Guardia Republicana, y desde la cual se estaría organizando este círculo de protección del presidente, integrado por estos policías, que a su vez eran cercanos al ex-comandante general de la policía, Gallardo. ¿Cómo se puede interpretar? Primero, que me llama la atención, nuevamente se dejan ver los agentes supuestamente de inteligencia. César Nakazaki, que es el abogado del colaborador Bruno Pacheco, que está en una casa de seguridad, dice que fue alertado por los policías que lo llevan a la casa de un seguimiento. ¿Esto qué quiere decir? Está resguardado, nadie sabe la dirección de la casa, se supone que es secreto, pero ya lo están siguiendo. Y usted me está hablando ya de altos mandos dentro del Ministerio del Interior que están haciendo un puño, un puño para favorecer al presidente de la República en estas investigaciones. Sí, yo le estaba comentando que además hay que tomar en cuenta que hay tres inteligencias, dos que corresponden al Ministerio del Interior y una que corresponde a la oficina del primer ministro. La oficina del primer ministro, ahí está la DINI, que también tiene agentes de inteligencia y que también tiene un sistema de vigilancia y de seguimiento. Y a nivel del Ministerio del Interior está la Dirección General de Inteligencia, que es la que está ocupando ahora General Ríos, junto con todo el equipo que hemos mencionado, y también está la DINI, que es la inteligencia de la policía, que depende del Comandante General de la Policía. Entonces, el que en estos momentos se encuentra en una casa protegida, esa casa protegida está bajo la vigilancia, la protección del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene, a su vez, obviamente, una unidad de protección a víctimas y testigos, y dentro de esa unidad se encuentra el señor Pacheco. Yo no descarto que, obviamente, se quiera conocer dónde se encuentra el señor Pacheco. Me imagino que ahí tendrán bastante interés las inteligencias que le acabo yo de mencionar, porque entiendo que el presidente se encuentra bastante mortificado por el tipo de información que puede estar entregando el señor Pacheco a las autoridades del Ministerio Público. Muy bien, entonces, ya sabemos todo, y esta ya es una pregunta para cerrar, ya sabemos todo lo que viene pasando políticamente y que afecta, pues, al presidente de la República, y me imagino entorpece su manera de gobernar. Esto, ¿qué tanto impacta en la inseguridad ciudadana? Es decir, las líneas centrales para luchar contra la inseguridad ciudadana, que es un problema muy grande para nuestro país y que no vemos resultados. ¿Se está haciendo algo, algo para contrarrestar la inseguridad ciudadana o el ministro está simplemente mirando lo que políticamente pasa entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía? Yo imagino que esa debe ser una de las principales preocupaciones del ministro del Interior, generar algún nivel de protección para mitigar la posibilidad de que se pueda encontrar la irresponsabilidad penal del presidente de la República. Lamentablemente, la inseguridad se rige bajo otras reglas, bajo otros principios, y sigue la inseguridad creciendo a nivel del país y, sobre todo, a nivel de las ciudades que concentran la mayor cantidad de recursos. Entonces, mi respuesta, no se está haciendo gran cosa por combatir la inseguridad. No estamos viendo que se esté ejecutando planes específicos. El nivel de patrullaje de la policía también ha sido aceptada por otros medios. Creo que no se están poniendo en práctica todos los edificios que tiene la propia policía y el Ministerio del Interior, que son los sistemas de control de patrullaje, de control vehicular. Hay informes de la que el parque automotor de la policía se encuentra realmente en muy mal estado, en cerca del 50% en Lima Metropolitana. En fin, hay muchos elementos de gestión por parte de la policía que no se están realmente mejorando, y eso hace que sea muy, muy difícil enfrentar a la inseguridad, sobre todo, como le digo, en las grandes como Lima y todas las capitales de regiones. Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, por estar aquí.